NOS MIGRAS son lo que voy a hacer que voy a cambiar la lancha si me da chance ahorita vigilancia ya que sacarme tantito mientras que para para que haga la baja a ver si me puede hacer el favor para llevar la lancha ya muy flotante de escullera a brisas allá no hace tanto corriente que ya la corriente hace la baja por aquel lado aquí hace la suba por este lado y por aquel lado hace la baja voy a ver si ahorita que me dice este Pedro porque el maíz este de cementos de autoridades se mueve bien feo y aparte el puente también se mueve muy feo para o sea no está seguro no está seguro ahí porque se va el maíz para abajo no sé si lo notes pero mira como se mueve se mueve todo completo ya está tronando allá si ya está tronando ahí en el maíz se va a caer el maíz a lo mejor tú solo y se cae el maíz se va a llevar la lancha se va a ir todo para abajo de ahí del puente ahí es donde está pegando de los movimientos que está haciendo si lo notas si no lo notas yo así de aquí si se ve clarito como se mueve y lo más seguro mejor es que quitar la lancha no se la vaya a llevar y lo que tengo pensado es amarrar la pura prueba también del muerto que no venga agarrada de aquí la pura lancha quede la lancha sola allá así la puede cargar para allá y para acá la corriente pero no se la va a llevar para abajo en el muelle ahorita en cuanto calme voy a hacer esa maniobra solo en cuanto calme tantito porque cada vez está más fuerte y yo digo que si se va a llevar el muelle ahí con cuidado lo voy a intentar este sol viendo a ver como se da el asunto si se puede lo hago si no no